Durante el último siglo el avance de los aviones militares ha sido realmente increíble. Desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy, las aeronaves han pasado de ser simples herramientas de reconocimiento a avanzadas máquinas de combate capaces de cumplir con distintas funciones de forma simultánea. A lo largo de los años, estos no solo se han vuelto más tecnológicos e inteligentes, sino más poderosos, destructivos, maniobrables e incluso invisibles. No obstante, no se puede decir que se hayan vuelto más rápidos en los últimos 60 años. Por el contrario, desde los 60 y principios de los 70, las aeronaves alcanzaron velocidades impresionantes, pero los ingenieros comenzaron a reducir intencionalmente las velocidades máximas en los nuevos modelos. ¿Quién pensaría que el F-4 Phantom, introducido en 1961 y uno de los actores más importantes de la Guerra de Vietnam, es considerablemente más veloz que el super avanzado F-35 Lightning II, introducido en 2015? Todo esto nos lleva a una clara pregunta. ¿Por qué los aviones modernos son más lentos que los de los años 60s? Bueno, eso es lo que estás por descubrir. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armaperia. En la Primera Guerra Mundial, las aeronaves militares se dedicaban casi totalmente a tareas de reconocimiento. No pasó mucho tiempo para que los pilotos enemigos comenzaran a luchar entre sí utilizando sus armas o granadas. Tampoco pasó mucho tiempo para que ambos bandos notaran la enorme ventaja que significaba tener un avión más rápido, por lo que este fue un punto que desde un comienzo tuvo una importancia vital. Solo durante la Primera Guerra Mundial, las aeronaves militares pasaron a tener una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, a una de 225 kilómetros por hora. Esta tendencia se mantuvo durante años posteriores y creció aún más durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso uno de los aviones más letales y trascendentales de esta contienda, el británico The Havilland DH-98 Mosquito, fue hecho con madera y sin armas pesadas para ser más rápido. Los pilotos entendían que en ese momento no había cualidad más importante en una aeronave que su velocidad. Esta era absolutamente fundamental y podía marcar una diferencia vital en un enfrentamiento contra el enemigo. En las décadas posteriores, los ingenieros siguieron aumentando la rapidez de los aviones, acercándose y superando el Mach 1, es decir, la barrea de la velocidad del sonido, esto a finales de los años 50. Este paso significó que las aeronaves militares pasaban de ser subsónicas a supersónicas. No obstante, el auge de la era de la velocidad recién llegó en la década de 1960. Durante la Guerra de Vietnam, tanto los estadounidenses como los soviéticos crearon e introdujeron al combate aeronaves capaces de volar por encima de Mach 2. Duplicando la velocidad del sonido, esta rapidez se volvió uno de los ejes principales a la hora de diseñar un avión de combate. Tal vez los ejemplos más claros de esto fueron el Mikoyan MiG-25 Foxbat soviético y el Lockheed SR-71 Blackbird estadounidense, los cuales alcanzaron velocidades de Mach 3.2 y 3.3 respectivamente, es decir, aproximadamente 3.954.075 kilómetros por hora. Dime si eso no es impresionante. Una verdadera cosa de ciencia ficción si se considera que aproximadamente 50 años antes los aviones solo alcanzaban los 160 kilómetros por hora. Si se hubiese mantenido esa tendencia, sería más que posible que las aeronaves militares de hoy volaran por encima de Mach 4. Sin embargo, el auge de la velocidad tenía los días contados. Luego de su retirada en Vietnam, la Fuerza Aérea Estadounidense revisó la estadística aérea de sus aeronaves a lo largo del conflicto. Para sorpresa absoluta, durante más de 100.000 combates contra el enemigo, los aviones estadounidenses solo registraban pocos minutos volando por encima de Mach 1.4, apenas segundos por encima de Mach 1.6 y literalmente nada por sobre Mach 1.8. Esto a pesar de que la mayoría de sus aeronaves podían hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Si la velocidad era el arma más importante de un avión de combate, ¿por qué los pilotos no la usaban? La realidad es que en los combates modernos, la velocidad no era ni es el elemento primordial. La velocidad de giro, por otro lado, es mucho más importante. Mientras más alta sea la velocidad de giro, más rápido puede un avión cambiar su rumbo y ser por consecuente más maniobrable y menos vulnerable a los ataques o aviones enemigos. La maniobrabilidad es verdaderamente lo más determinante en un combate de la era moderna. Y así lo fue en Vietnam. Por supuesto, para tener más velocidad de giro se requiere ir más lento. De la misma forma, el análisis de estos datos determinó que la velocidad supersónica tampoco se usaba tanto para acercarse a la zona de enfrentamiento. La pérdida de combustible a su vez reduce el rango de combate, que es la distancia máxima que un avión puede alcanzar desde su base hasta un objetivo y regresar a la misma. Sin embargo, estas deducciones de la contienda no son las únicas razones por las cuales se dejó de lado la velocidad como rasgo principal en modelos de aviones militares. Por un lado, la velocidad durante mucho tiempo se la consideró como una herramienta primordial dado que daba la posibilidad de escapar de los misiles enemigos. Claramente, esta era una causa perdida desde el principio, ya que los misiles siempre fueron mucho más veloces que las aeronaves. Por ejemplo, los misiles soviéticos S-300 Favorit, introducidos en 1978, tenían una velocidad máxima superior a Mach 7, más del doble de lo que ha registrado cualquier avión militar. De la misma manera, la utilidad original de los aviones de combate no había desaparecido. Todavía se esperaba que estos realizaran tareas de reconocimiento. No obstante, hoy en día este no es el caso, ya que los avances tecnológicos han dado lugar a satélites que pueden realizar estas misiones de una forma más eficiente y segura. Por otro lado, durante la guerra de Yom Kippur y los últimos años de la guerra de Vietnam, quedó en evidencia que debía realizarse un mayor trabajo en buscar la forma de enfrentar los sistemas de defensa aéreas enemigas, que cada vez eran más sofisticados. Como consecuencia, otra cualidad de los aviones militares creció enormemente en importancia, la furtividad. Esta, por supuesto, cambió el enfoque del diseño de aeronaves en general, pero particularmente obligó a reducir las velocidades. Volar de forma supersónica aumentaba la firma térmica. El uso de poscombustión calienta el cuerpo de la aeronave, haciéndolo más vulnerable a ser detectada por los radares térmicos enemigos. Claramente, volar a velocidades tan elevadas requiere una estructura corporal altamente resistente al calor, motores grandes, gran barrido y tomas de aire pesadas y complejas. Estas características de diseño en general empeoran las cualidades de un avión para una Dogfight y lo hacen menos furtivo. Entonces, todo esto antes mencionado son las principales razones de por qué los aviones modernos son más lentos que los de los años 60 y principios de los 70s. Por supuesto que esto no significa que los aviones militares de hoy sean lentos o peores que los de los 60 y 70. Nada más lejos de la realidad. Todas las simulaciones y entrenamientos demuestran que, en un combate, los aviones de quinta generación aplastan a los de tercera de una forma arrolladora. Tampoco significa que la búsqueda de velocidad durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores fuera un error o una tontería, sino que fue producto de su época y de los avances y estrategias que se buscaban para el combate en aquel momento. Lo que realmente significa esto es que las prioridades a la hora de crear una aeronave de combate simplemente cambiaron a lo largo del tiempo. Esto como consecuencia de los avances tecnológicos y de la misma experiencia bélica. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.